Con la bendición de Dios Me enamoré, porque de ti me enamoré Me ilusioné, porque de ti me ilusioné Sin conocerte te amé, porque qué me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Sin conocerte te amé, porque qué me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Sin conocerte bien, ¿por qué? Me enamoré, porque de ti me enamoré Me ilusioné, porque de ti me ilusioné Sin conocerte te amé, porque qué me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Sin conocerte te amé, porque qué me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Eres lindo mi angelito, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Eres lindo mi jaimito, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Y para que lo bailes, Raúl Marita Sí o no, por tu nato, Coyanqui ¡Eso! La originalidad No se encuentra en cualquier lado Eso nace Es puro talento Amarte no pude amor, quererte tampoco Porque tú tienes tu familia Y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte Búscate contra amarte No me mientas, no te niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sufriendo Búscate otra amante Con el respeto que te mereces Yo no quiero ser la otra Búscate Búscate otra amante Bien dicho, Luciani Puedes titular Y te haces respetar Porque tienes orgullo Y te valoras como una gran mujer Amarte no pude amor Quererte tampoco Porque tú tienes tu familia Y yo soy aún solterita Por eso no puedo amarte Búscate otra amante No me mientas, no te niegues Tú tienes tu esposa No quiero más obligaciones Tampoco quiero que me insistas Porque tú tienes tus hijos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sufriendo Búscate otra amante Ataca, ataca Vamos muchachos, vamos Los ángeles Del folclor Siempre líderes Yo no quiero estar En lágrimas de tus hijos Tampoco quiero verlos Llorando y sufriendo Yo no quiero estar En lágrimas de tu esposa Tampoco quiero verla Llorando y sufriendo Búscate otra amante Este es el sentimiento De ángel con angelipa Y con cariño y amor Para ti Sol y mar En reír En reír En el cielo Tomás y Cupertino Lima ¿Cómo va a pasar? Y con voz del doctor Walter Batcap Batcap Bautista Ángel Angelito Imponemos Nuestro propio estilo Y no hay quien nos pare Arrollando Arrasando ¡Los Yadí de los Andes! ¡Manos peruanas arriba! ¡Manos peruanas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Pero qué encanto de mujer, sureña, provinciana, tan peruana como nosotros ¡Aquí está! ¡La original! Solterita soy, libre como el viento A nadie le importa lo que hago con mi vida Solterita soy, libre como el viento A nadie le importa lo que hago con mi vida Dinero y amores, nunca me ha faltado Soy solterita, hago lo que quiero Dinero y amores, nunca me ha faltado Soy solterita, hago lo que quiero Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Yo sigo solterita, no me caso con nadie Porque plata y amores, nunca me han faltado Y soy feliz Lo justo, lo justo, lo justo, Luciani Así Y que viva la soltería Que viva y que beba Sigan los peines Yo también soy soltero Pero eso sí, nunca estoy solo Solterita soy, libre como el viento A nadie le importa lo que hago con mi vida Solterita soy, libre como el viento A nadie le importa lo que hago con mi vida Dinero y amores, nunca me ha faltado Soy solterita, hago lo que quiero Dinero y amores, nunca me ha faltado Soy solterita, hago lo que quiero Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Por los mil caminos que hemos recorrido Solo quedan recuerdos de amor Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Solterita, libre para toda la vida Yo no quiero ser esclava de nadie Solterita, libre para toda la vida Y como cosa Teresa Cáceres Lipa Por avante Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Que se siga moviendo Solterita, libre para toda la vida Y con cariño Para mi nombre linda Solterita, libre para toda la vida 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 Pero eso sí tengo presente, de la presión que tú me has hecho Yo ya me voy lejos, muy lejos, en busca de otro cariño Pero eso sí tengo presente, de la presión que tú me has hecho Vamos angelito, digan lo que digan, si vamos adelante Sí o no, poli Con el apoyo sincero de tu gente que ha venido esta fiesta Te he querido y no lo niego, hoy te quiero vida mía Aunque el tiempo no se pare, pero yo siempre te reclamo Te he querido y no lo niego, hoy te quiero vida mía Aunque el tiempo no se pare, pero yo siempre te reclamo Cuando me vaya lejos, muy lejos, en busca de otro cariño Tal vez así podré olvidarte, de la presión que tú me has hecho Cuando me vaya lejos, muy lejos, en busca de otro cariño Tal vez así podré olvidarte, de la presión que tú me has hecho Falso cariño habías tenido, amor perverso habías tenido Y ahora andarás por el mundo entero, que rayarás de brazo en brazo Falso cariño habías tenido, amor perverso habías tenido Y ahora andarás por el mundo entero, que rayarás de brazo en brazo Yo ya me voy lejos, muy lejos, en busca de otro cariño Pero eso sí tengo presente, de la presión que tú me has hecho Yo ya me voy lejos, muy lejos, en busca de otro cariño Pero eso sí tengo presente, de la presión que tú me has hecho ¡Lleva, lleva! Ay, no me importa de tu querer, ay, no me importa de tu amor Sigue entregando tu corazón, sigue pendiente tu gran amor Ay, no me importa de tu querer, ay, no me importa de tu amor Sigue entregando tu corazón, sigue pendiente tu gran amor Chicas, ¿qué hacemos con los traicioneros? Ay, no me importa ¿Qué hacemos con los tramposos? Ay, no me importa Me parece correcto, solamente debemos dejar nosotros los sinceros, los fieles Y también los ángeles del folclor Si o no, Raúl Carita Luciani, de los ángeles Recorriendo todo el Perú Costa, Sierra, la Seca Un pasajero es hilo, en tu vida todo este tiempo Un pasajero es hilo, en tu vida todo este tiempo Como he podido amarte sin conocerte bien Hasta en mi orgullo he perdido estando contigo Como he podido amarte sin conocerte bien En todo mi tiempo he perdido estando contigo Estoy muy arrepentida de haberte querido tanto Estoy muy arrepentida de haberte amado tanto Localmente yo te entregué mi corazón sincera Hasta mi madre lo olvide por quererte tanto Localmente yo te entregué mi corazón sincera Hasta mi madre lo olvide por amarte tanto Todo este tiempo que pasó Solo he sido un pasajero en tu vida Ahora me arrepiento Por haberte amado tanto Y con mucho aprecio Para Jesús Unihuanca Y esposa Nelly de Semba Un pasajero es hilo, en tu vida todo este tiempo Un pasajero es hilo, en tu vida todo este tiempo Como he podido amarte sin conocerte bien Hasta en mi orgullo he perdido estando contigo Como he podido amarte sin conocerte bien En todo mi tiempo he perdido estando contigo Estoy muy arrepentida de haberte querido tanto Estoy muy arrepentida de haberte amado tanto Localmente yo te entregué mi corazón sincera Hasta mi madre lo olvide por amarte tanto Hasta mi madre lo olvide por amarte tanto Al cielo pido justicia Pobremente estoy pidiendo Si en el cielo existe justicia Pagarás todo lo que ha hecho Y pagarás todo lo que existe Al cielo pido justicia Pobremente estoy pidiendo Si en el cielo existe justicia Pagarás todo lo que ha hecho Y pagarás todo lo que existe Con cariño Para Persiquicona Señora Nelly Chura Y esa bailadita Esa tecladita Vamos Ángel Ángelito Para Guayba Estudios Somos el grupo más completo Somos los Ángeles del Folclor Una vida Y aquí está Y aquí está Encantando Lucieni de los Santos Está bonita Es chibolita Y mamacita ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así mi amor? El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará El amor se paga con amor La traición con traición Eso te pasa por no saber amar a uno Eso Ojo por ojo Cachito por cachito Así, así Así, así Así, así Luz 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 Para mis ojos ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas Tu traición partió a mi corazón ¿Por qué eres así mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas Y traición partió a mi corazón ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me enamoré de ti? Mi corazón está herido de ti? Mi corazón está herido Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagará ¿Por qué me enamoré de ti? 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 Yo estaba perdida Sola para ti Sola para ti Hace tiempo te he buscado a mi amor Ahora que te encontré No me resignas perderte No, no ¿Dónde está mi gente enamorada? Arriba, 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 arriba Esa vueltecita, Luceri Goza, goza Quiebra, chiquita, quiebra ¡Qué bonito! Con más sabor Hace tiempo yo buscaba Y una rosa en las jardines Y una me gustaba Y yo estaba perdida Y ahora la encontré Y una flor que me encanta No me resigno a perderte Y lucharé por tu amor Porque tú crees para mí Yo también soy sola para ti Porque tú crees para mí Yo también soy sola para ti Porque tú crees para mí Yo también soy sola para ti Porque tú crees para mí Yo también soy sola para ti Yo también soy sola para ti Para ti Con todo mi amor Vientas son mi mar Motor y motivo Para seguir luchando Para seguir triunfando Los Yadis Ecuador Colombia Brasil Argentina Desde mi tierra Desde mi tierra a ti La cuarta es la llave Habrá paso Habrá paso Que llegaron los mejores Los ángeles Del fanclar Y aquí está Con su voz Su encanto La auténtica Los Jenny De los ángeles De los ángeles Que llegaron los mejores Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me despeja pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me despeja pa' sufrir Oye Ey tú ¿Qué pensabas? Pensabas que yo iba a llorar por ti Eso nunca Jamás Con estudios LR Sabor Vamos A la ciudad de Inferián Buscó Al baile sagrado De los incas Luchami Eso sí Tanto confié en ti Pensando que me amabas Creyendo en tus palabras Te traigué en mi corazón Sin embargo me traicionaste Te casaste con otra Pensarás que voy a llorar Maldito tramposo Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me despeja pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Si tu amor no vale nada Me despeja pa' sufrir Para que voy a llorar Para que voy a sufrir Si tu amor no vale nada Me despeja pa' sufrir Eso sí Nunca te equivoques Aquí estoy yo Tu amiga Luz y Ani De los antes Esa bailadita Vamos Damián Clarentina y Ana Luz y Ani De los antes Señor Si señor Epa Lo hacemos para gozar Bailalo Gózalo Con la cultura del pueblo Música Lida Y contigo Luz y Ani Te entregué mi corazón Con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida Con mucha esperanza Pensando que nuestro amor Se iría para siempre Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Es tan corto el amor Y tan largo el amor Y tan largo el olvido Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música Te entregué Toda mi vida Pensando que nuestro amor Sería para siempre Sería para siempre Pero no fue así Me traicionaste Me traicionaste Traicionero Traicionero Música Ángel Angelito Música Angelito Angelito Coyangui Pasambre Te entregué mi corazón Con mucha sinceridad Te entregué toda mi vida Con mucha esperanza Pensando que nuestro amor Se iría para siempre Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Mira como me pagaste Con mentiras y traiciones Con engaños y falsedades Me mataste de dolor Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Llorando y sufriendo Música A pesar Que te sigo amando Música Solo tengo que decirte Música Música Una cosa más Música Adiós 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 para siempre Música Es tan corto el amor Música Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Trataré de olvidarte Lloraré Lloraré y sufriré Música Estudio 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 Kevin López Esta canción Esta canción Música Va dedicado Para todos los falsos Música Bonito que crees Música Música Te lo digo yo Lloraré y sufriré Lloraré y sufriré De los Andes Música Siempre original Siempre la primera Por siempre La única Música Querías engañarme Y tu apariencia tan bonito Si todas te habían votado Porque tú no vales nada Música En la calle te habían dicho Que tú eres moneda o falso A todas te ofrecías Pero nadie te quería Música En la calle te habían dicho Que tú eres moneda o falso A todas te ofrecías Pero nadie te quería Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas 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 Te rechazan Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas Todas Te rechazan Música Música ¿Ves? Con el amor No soy juega La belleza La vanidad Se acaba Cholito Nada dura para siempre Música Solo tú Querías engañarme En tu apariencia Tan bonito Si todas te habían votado Porque tú Porque tú no vales Nada Música En la calle Te habían dicho Que tú eres moneda o falso A todas te ofrecías Pero nadie te quería Música En la calle Te habían dicho Que tú eres moneda o falso A todas te ofrecías Pero nadie te quería Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas Todas Te rechazan Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas Todas Te rechazan Música Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas Todas Te rechazan Música Eres lindo Pero falso Nadie Nadie Te querrá Eres guapo Pero falso Todas Todas Te rechazan Música Música ¡Oléala! Música Este es tu ritmo Este es tu estilo Música Te hace bailar Te hace vacilar Te hace zapatear Música Suavecito Suavecito Música Los grandes éxitos Los grandes triunfos Se logran Se logran Con grandes esfuerzos Y sacrificios Llegó a la cima Y el Perú ¡Aplauden! Te pegan la fuerza Música Y los aplausos Son para ti Luz Chemi De los grandes Música Música Tengo jugando Te conocí Y ahora estoy perdida Enamorarte Ilusionada Loca por tu amor Música Música Hasta en mis sueños Te encontré Música Que es lo que Música 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 Eres muy lindo Eres muy guapo Por eso será Música Eres muy lindo Eres muy guapo Por eso será Música Música Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Música Música Así es Te propongo matrimonio Para que estemos felices Tú y yo En esta vida Hasta el amor De mi amor El matrimonio Es el final feliz De una relación Entre dos seres que se aman Música Y que vive el amor Claro Guapa, 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 guapa Música Así, así Ángel Coyonqui Música Música Todo jugando te conocí Y ahora estoy divertida Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Música Enamorarte, ilusionarte, loca por tu amor Música Hasta en mis sueños te encontré Música 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 Eres muy lindo, eres muy guapo Por eso será Música Eres muy lindo, eres muy guapo Por eso será Música Música Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Música Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Música Música No sabes Cuanto te amo Música Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Música Y ahora que ya te encontré Y ahora que ya te encontré Y ahora que estás cerca de mí Quiero casarme contigo siempre Te propongo matrimonio Música 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 Yo espero cuando pase el tiempo a ver si te das cuenta Quien era tu amor, tu verdadero amor Me buscarás, ya no me encontrarás Te recordarás todo lo que me hiciste Me llamarás, ya no te contestaré Y llorarás, así como lloré Así es amor, ahora me voy Me escucho de tu lado, porque contigo no hay comprensión Yo espero cuando pase el tiempo a ver si te das cuenta Quien era tu amor, tu amor verdadero Lucia Di, amiga mía, lo que no nace, no crece Con lágrimas de mis ojos, adiós te digo amor Contigo no hay comprensión, mejor me alejo yo Espero cuando pase el tiempo a ver si te das cuenta Quien era tu amor, tu verdadero amor Me buscarás, ya no me encontrarás Me recordarás, todo lo que me hiciste Me llamarás, ya no te contestaré Y llorarás, así como lloré Me buscarás, ya no me encontrarás Sufre, sufre mi amor, sufre Arrepentido estarás, triste y llorando andarás Buscarás otra tierra y llorar A quien sería mejor que yo Arrepentido estarás, triste y llorando andarás Buscarás otra tierra y llorar A quien sería mejor que yo Canto mis canciones con el alma más dulcera Si o no, angelito Vamos recorriendo todo el Perú Tosta, tierra, la selva Te queremos Te interlatramos Te engreímos Porque eres tu única, Lucieni Sabor a bailar, Juanplita Sabor a bailar, Juanplita Así es, angelito Eso Tu amiga de siempre Lucieni de los Artes Jamás, jamás he pensado A que tú me ibas a traicionar Tanto me he confiado en ti Y ahora te he sido con otra Jamás, jamás he pensado A que tú me ibas a traicionar Tanto me he confiado en ti Y ahora te he sido con otra Prefieres a ella que a tu familia Eso me duele en el alma Eso me duele en el alma No me gusta ser rencorosa Tampoco mirarte con desprecio Solo Dios lo sabe todo Más bien te digo buena suerte No me gusta ser rencorosa Tampoco mirarte con desprecio Solo Dios lo sabe todo Más bien te digo buena suerte Me clavaste a un puñal en la espalda Como hay un dicho Y en tu sombra te confíes Eso es la purita verdad Mejor solo que mal acompañado Lucieni Eso es la purita verdad Eso es la purita rated Jamás, jamás he pensado a que tú me ibas a traicionar Tanto me he confiado en ti y ahora te he sido con otra Jamás, jamás he pensado a que tú me ibas a traicionar Tanto me he confiado en ti y ahora te he sido con otra Prefieres a ella que a tu familia, eso me duele en el alma Prefieres a ella que a tu familia, eso me duele en el alma No me gusta ser rencorosa, tampoco mirarte con desprecio Solo Dios lo sabe todo, más bien te digo buena suerte No me gusta ser rencorosa, tampoco mirarte con desprecio Solo Dios lo sabe todo, más bien te digo buena suerte Si algún día te das cuenta del daño que me hiciste Eso queda en mi recuerdo y nunca me olvidaré Si algún día te das cuenta del daño que me hiciste Eso queda en mi recuerdo y nunca me olvidaré Para Jesús Unihuanca y esposa Nayida Selva ¡Esa bailadita! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Como gozamos en tu tierra, Kevin López, Kevin López 妳jera,'ll touch us with your ears ¿含 why I even say that the pipe you are born in a hair? There it is, you二 me joy and after all Your hair on this, you will be perfect every day Now I can stop up, be si bad, you know you Nice, thanks a lot you fault Tamர